Hola chiquitos, buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Y hoy, como todos los bienes, como lo hemos venido trabajando, vamos con nuestra segunda lección de la canción Estrellita. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada copiamos la primera línea? Entonces, esta semana vamos a copiar la línea número 2, que es la que nos vamos a aprender, para ir armando la canción poco a poco. Entonces, hoy nuestra fecha es 21 de agosto de 2020, y esta es la segunda línea que vamos a aprender. Dos veces fa, dos veces mi, dos veces re, y una vez do. ¿Y cuál va a ser la tarea de hoy? Bueno, hoy, como les había dicho la semana pasada, tienen que estar tocando todos los días, cinco veces cada línea, ¿verdad? Para que vayan aprendiéndose la canción. Hoy, entonces, me van a enviar un video donde estén tocando esta línea, y en ese mismo video me van a enviar donde ya están tocando las dos líneas que llevamos aprendidas de Estrellita. Les voy a decir un ejemplo para que sepan qué es lo que están pidiendo. Bueno, bueno, vamos a empezar. Vamos a... Con fa. Dicen que son dos veces fa, entonces vamos aquí. Uy, soñó feo, ¿verdad? Entonces empezamos de nuevo. Repetimos cinco veces esta línea. Vamos a tocarla cinco veces para que sepamos bien cómo es que va el ritmo. Si alguna nota sale mal, no importa, volvemos a repetir, eso no hay ningún problema, porque estamos aprendiendo a tocar esa canción. Entonces... Ese dos salió feíto, ¿verdad? Lo vamos a repetir. ¿Escuchamos? Son dos veces las notas. Y salió fatal. Entonces vamos a repetir. Si se dan cuenta, solo estamos usando ahorita la mano derecha. No estamos moviendo para nada la mano izquierda. Y sonó fatal. Ahí está. Bueno. Pero solo esa línea no tiene sentido, ¿verdad? No se entiende qué es lo que estamos tocando. Entonces... Ya que hemos grabado bien esta línea, vamos a unirla con la línea que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan? Ahora sí se entiende, ¿verdad? Repito. Vamos a tocar cinco veces la canción con las dos líneas ya juntas. Vamos a ver. ¿Cómo se hace con las dos líneas ya juntas? Con la línea que vimos la semana pasada y con esta línea. Ahí va. Una. ¡Ahora! Dos. Tres. Cuatro. Nos queda una. ¡Ahora! Cinco. Entonces, ya que la tocamos cinco veces, vamos a grabar un video donde estemos tocando las dos líneas, como había dicho anteriormente, pero antes en el video debe empezar solo esta línea. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro video de tarea al final? Va a quedar de la siguiente forma. Suena fatal. Si suena así fatal, no hay problema. Repetimos. No estoy tapando bien los agujeros. Ya toqué esa línea, ahora voy a tocar las dos líneas que llevo aprendidas. Siempre en el mismo video. Y esa sería mi tarea. Entonces, espero sus videos con la tarea, tocando las dos líneas de estrellita y tocando solo esta línea. Vamos a ver si tienen alguna duda. Y no hay ninguna duda. Entonces, chiquitos, eso sería todo por hoy con nuestra clase de música. Espero entonces sus videos. Y pues ahí vamos a ir practicando. Y ya solo nos quedan dos líneas para terminar de aprender la canción de estrellita. Y, como les decía anteriormente, si de repente está sonando desafinada la flauta, es porque necesita limpieza. Adicional, revisen bien. En mi caso, era porque no le estaba tapando bien los agujeros, que las notas no estaban sonando bien. Pero si aún así, tapando bien los agujeros, la flauta sigue sonando desafinada, necesita limpieza. Entonces, el palito que traen las flautas, hay que introducirlo para poderla limpiar. Y eso sería todo. Gracias. Bonito viernes.